Realmente la sustancia es tan buena como todo mundo está diciendo. Llego dos semanas tarde, pero por fin pude ver The Substance y déjame les digo qué opino. Debo decir que ya entendí por qué dicen que es la mejor body horror del año, porque realmente lo es. Y aunque yo no soy fan, fan del género, realmente yo no soy fan porque a veces siento que es demasiado innecesario el gore. O sea, es gore y gore por ponerlo y no porque realmente esté justificado, mientras que en esta película está completamente justificado eso que estamos viendo del horror corporal. Yo sé que hay gente que tal vez es muy sensible a este tipo de escenas y entiendo por qué tal vez se sintieron mal, se desmayaron, vomitaron viendo la película, pero creo que sí eran necesarias para la película. Tal vez están un poquito exageradas, entre comillas, que si el close up, el sonido, lo que quieras, pero para mí 100% van con esta película y son parte de lo que lo hacen especial. Hablando de la trama, pues es algo que yo pensé a los 13, a los 17, a los 21, a los 24. Así como yo, todas las mujeres o la mayoría de las mujeres lo hemos pensado, lo hemos vivido, no lo han dicho y súmale también todas las que nuestro primer hater fue nuestra progenitora. También, ya, es algo que ya lo sabemos. Aprecio bastante que esté dándole visibilidad a este tema, a esta problemática, esta situación que ha vivido en la sociedad a través de los siglos, literalmente, pero como ha vivido a través de los siglos, pues realmente no es un mensaje que os haya dicho antes. Aprovechando que estamos viendo a una fading star, una estrella de cine famosa que ya está en el olvido, les recomiendo Sunset Boulevard, la película de 1950. Pero bueno, que el mensaje que nos está dando la sustancia no es innovador, la forma en la que lo cuenta sí lo es, en parte. Visualmente me encantó y por muchos factores. O sea, primero que nada, el diseño de producción se me hizo brutal. Y la forma en la que está filmada y dirigida realmente está muy interesante porque tanto te incomoda muchísimo, ya sea con los close-ups o con las demasiadas escenas de las pompas, también te asombra lo que estás viendo. Sí debo decir que los efectos especiales no prácticos no son tan bien, pero lo práctico súper sí. Pero si les soy honesta, algo que me fascinó y que sin ello no hubiera funcionado esta película es el diseño de sonido. Por muchos visuales o actuaciones que tengas, realmente sin ese sonido, la película no hubiera tenido el impacto que tiene ya con él. Hablan de la actuación de Demi Moore, pero para mí sí o sí va a estar nominado al Oscar el diseño de sonido. Hablando de lo visual, también se me hizo cute ver las referencias a películas o escenas clásicas del pasado. Desde los sets o personajes de películas de Kubrick hasta ciertas escenas de Aronofsky o hasta las chicas superpoderosas. Y aunque las estás... O sea, mientras estás viendo la película puedes identificar estas referencias. Me gusta que realmente son referencias y no copia frame by frame como hemos visto en otras películas que casi casi están haciendo un remake de películas viejas. Ah, y además del sonido, el soundtrack... Brutal, brutal, de verdad, de verdad. Lo que fue... Mis oídos se la pasaron muy bien viendo esta película. Y ya habiendo visto la película, realmente no entiendo muchos comentarios que vi en redes sobre ella. Como les digo, llegué dos semanas tarde, entonces obviamente vi mucha conversación alrededor de la película que ahora que la vi no entiendo. Uno de estos comentarios era que el final era terrible, pero... ¿no? O sea, a mí se me hizo brutal que terminaran de una forma tan ridícula para mostrar lo ridículo que es esta situación, esta ideología de que las mujeres dejan de tener valor cuando pierden su belleza y su juventud. Entonces, si tienes una problemática que ya si realmente te pones a pensar en ella es demasiado ridícula, creo que queda muy bien ese final ridículo para ridiculizar aún más esta idea que te des cuenta como audiencia de que, no, la verdad, si no la bañamos. Es que está tan normalizada la forma tan ridícula de que las mujeres hacemos todo para mantener la juventud o para no envejecer o para mantenernos bellas, para mantenernos flacas, para hacer todo esto. Estoy hablando de mujeres porque es lo que se trata en la película. Como que es tan ridículo todas las cosas que hacemos porque la sociedad ridículamente nos ha dicho que perdemos nuestro valor cuando perdemos estas cosas. De verdad, o sea, en vida real las mujeres hacemos maromas por todos lados por tal de cumplir estas expectativas ridículas de la sociedad. Entonces, a mí me pareció un final excelente y muy ad hoc a lo que vivimos en la realidad. O sea, está ridiculizando algo que en la vida real tenemos muy normalizado. Y hablando de la ridiculización, no significa que se está burlando de las cosas al momento de ridiculizarlas. Y aquí es donde entra otro comentario que vi que decían que no podían entender por qué la gente en su sala se reía. Literalmente la película también es comedia oscura. O sea, está categorizada como comedia oscura. Sí es... Yo me reí. O sea, yo sí me reí. Y creo que esa era la intención de la película. No por nada está categorizada como comedia también, además del horror. Y yo lo entiendo. Me río porque sé que es real. Muchas o la mayoría de las escenas que vi en la pantalla, yo las viví. Yo pasé por ellas. Entonces me río porque digo, es que la verdad sí es súper ridículo. O sea, no puedo creer que sigamos haciendo estas cosas. Muestra la ironía. En fin, es un body horror bien hecho, con buenas actuaciones, con excelente sonido. Y pues es una forma nueva de contar una historia que tenemos toda la vida escuchando. Si esta película es la que va a hacer que la sociedad se dé cuenta que las mujeres realmente no tenemos fecha de expiración y no perdemos el valor al momento de envejecer o de engordar, pues está bien. Si esta película es la que va a evitar de que las mamás automáticamente envidian a sus hijas solo porque son más jóvenes y bellas por todo lo que la sociedad les ha dicho, ¡qué excelente! Y pues en general, la película me gustó mucho. De verdad me gustó muchísimo, pero no la volvería a ver pronto. Y no tanto por el body horror, porque les digo, realmente eso no me molesta, porque va completamente ad hoc a lo que se está contando en la película, va, le agrega la trama. Pero no es una película que tan fácil volvería a ver porque es como, ¡Ah, sí, yo también sé que cuando cumplí 30 me dijeron eso! O cuando engordé eso, o cuando adelgacé. Ahora sí me hablaron bonito, o sea, es algo que ya conozco. Entonces, o sea, realmente todo es tan obvio y cero sutil, cero subtexto, que no necesito otra vuelta para entenderle a los mensajes. De entrada te los dicen tal cual, tal cual, o sea, con acciones o con diálogos, te dicen todo, o sea, todo lo que la película quiere decir, te lo dice ahí sin necesidad de una segunda vuelta para entenderle. La sociedad le dice a las mujeres que cuando envejecen o cuando engordan, pierden su valor, entonces las mujeres toman medidas drásticas para mantenerse jóvenes, para no engordar. Pero bueno, vale la pena ir a verla completamente, de verdad. Aprovechen que han puesto más funciones, tanto en su idioma original como la versión doblada al español. Ha sido un éxito en taquilla, entonces están poniendo más y más funciones, así que si no la han visto, de verdad, esta es la señal que estaban esperando. Vayan a verla, sí vale la pena. Pero pues ahora sí, díganme ustedes qué opinaron. ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿Hubo gente que de verdad no pudo con ella? Han habido personas que ya la vieron como cuatro veces de lo tanto que la amaron. Díganme qué opinaron sobre ella. Y si es la primera vez que me estás viendo, no olvides seguirme para más videos como este.